Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, gente? Bueno, pues seguimos con el gameplay de Aurora 4X. Ya hemos conseguido saltar al espacio, ya estamos explorando el espacio. Entonces, se me ha ocurrido ahora que me gustaría ver qué hay en Marte. Entonces, en vez de esperar a la segunda nave que se ha construida, recordad que ordené construir una nueva nave geológica Delfín, voy a ordenar a la Stratus Force que vaya a Marte, que haga un geológico, bueno, cuando acabe. Fijaros que ahora el virus está haciendo, por defecto, un survey geológico de Undina, que debe ser un asteroide. Le voy a decir que haga un geológico survey de Marte, seguirá luego con las órdenes especiales, pero así ya hace un survey completo. Y de hecho, ya le voy a ordenar que haga un survey de Júpiter, que son los dos planetas que me interesan, Marte y Júpiter, a ver qué tal sale. Entonces, luego ya que haga lo que quiera. Y vamos a ver, cuando llegue a Marte, veremos si hacemos algo más. De momento, poco más. Me voy a pasar del turno ya. Queda muy poquito aquí, ya queda nada. En agosto ya terminamos esto, así que vamos a hacer turnos de cinco días. Fijaos lo rápido que ha llegado, o que se mueve la nave. En Marte no ha encontrado nada. Eso es tener mala suerte. Eso es lo que se dice, tener mala suerte. En Marte no ha encontrado nada. No, en Marte no ha encontrado nada. Pues eso es tener muy mala suerte. No, no ha encontrado nada en Marte. Pues es mala suerte, porque Marte normalmente es uno de los planetas iniciales propensos a tener minerales. Y bueno, de haber tenido minerales ahí, podríamos haber sacado provecho. Ahora no va a ser eso así. Vamos a tener la mala pata de que no sea así. Bueno, vamos a hacer turnos. Vamos a seguir con los turnos de cinco días. Ahora va a investigar Júpiter. Y mira, Júpiter sí que ya lo ha investigado. Mirad, que ha habido un mensaje. Que está bien que lo veáis. El coronel Emilia Covarrubias Montes, como no se le ha dado ninguna asignación, ningún mando durante los pasados seis años, ha solicitado ser liberada del servicio. Cuando no reciben mandos, automáticamente piden renunciar y, digamos, pasan a la reserva o, por decirlo de alguna forma. Entonces, vamos a ver un momento Júpiter. Júpiter ya ha hecho la exploración. Y veis, aquí hay un montón de psorios. Hay 36 millones y medio de psorium con una accesibilidad del 0,6, que no está mal. No es aquello para disparar cohetes, pero bueno, no está mal. Como podéis comprobar también, se ha explorado Calixto, Europa... Mira, en Europa, los demás no, pero en Europa sí que ha encontrado cosas. Europa ha encontrado Neutronium, que está muy bien, casi dos millones a una accesibilidad muy alta, y Sorium. Genial, también a una accesibilidad muy alta. Bueno, pues esto no está mal. No es mala, para nada no es mala noticia. Y bueno, aquí podéis ver... Por cierto, que podéis clicar también encima de uno de los planetas y poder dar una serie de órdenes. Por ejemplo, si queréis crear una colonia en algún sitio, solo tenéis que hacerlo así. Y automáticamente, bueno, pues creáis... Al clicar a ese lugar, a ese planeta, se abre una ventana muy parecida a esta, pero con el planeta en concreto. Con el planeta que habéis cliqueado en concreto. ¿Qué más? Recordad que empezamos con 500 millones de población. Ahora ya tenemos 640 millones. Vamos a ver, la población va creciendo. De momento, hay disponibles 71 y pico de millones de trabajadores disponibles todavía. Esto le queda muy poquito ya, ¿eh? Esto acaba nada. En breve ya tendremos esto disponible. Fijaros, cada vez tenemos menos industria. Convencional, con lo cual, que no puede refinar el sorium. Y cada vez tenemos, por tanto, menos producción. Pero bueno, de momento tenemos 6 millones y pico de litros de reserva, que es más que suficiente. ¿Qué más? ¿Qué más? De hecho, podríamos empezar... Bueno, vamos a esperar. Vale, tenemos un nuevo científico. Vale, la construcción y la conversión de minas con minas ha completado en la Tierra. Es decir, ya hemos completado parte de las órdenes que había de construcción. Es decir, ya tenemos que ahora mismo un 40% de la industria está libre para ser utilizada en lo que queramos. Entonces, vamos a utilizar... Vamos a utilizar este 40% para crear un commercial shipyard complex. Vamos a utilizar un 40% número de ítems. No nos deja. ¿Por qué no nos deja? Vale, porque todavía... Vale, todavía considera que hay fábricas... Vale, claro, normal. Bueno, pues vamos a decirle que haga un... Correcto. Vamos a añadir aquí, de hecho... Modificar 100%. Y así ya modificamos... Ahí está. 100%. Esto va a acabar el 8 de agosto. O sea, que va a acabar en 5 días. Genial. Pues nada, vamos a hacer un turno de 5 días. Ahí está. Vale. Vale, ahora sí ya tenemos toda la conversión hecha. Fijaros que tenemos en total... Recordad que teníamos 1.000 puntos de industria al empezar. Gracias a la nueva transformación tenemos 6.900. Recordad que también parte de esta industria le hemos pasado a construir minas. Tenemos ahora 400 minas, tal como ordené. Acordaros que ordenamos construir 400 minas. Ahora tenemos, por tanto, una producción muy alta. Eso hace que haya caído mucho esta información de aquí. Porque estamos minando ahora muchísima más cantidad que al inicio. Entonces, ahora sí que vamos a construir un complejo comercial. Voy a dedicar el 100%. Vamos a crear un shipyard complex. Esto va a tardar... Nada. Esto va a tardar menos de... Nada. En agosto, septiembre, octubre. Nada. Unos cuatro meses aproximadamente. Así que, con eso ya tenemos... Vamos a tener un astillero nuevo y que va a ser comercial, no naval. Y bueno, yo creo que... Falta poquito ya para que la segunda nave esté operativa. Vale, construcción del complejo del astillero comercial se ha completado en la Tierra. Perfecto. Ya tenemos un complejo comercial. Ya tenemos dos. Ahí está. Vamos a llamarle... Pues no sé. Vamos a poder llamarle de una forma... A ver, renombrar... Renombrar... ¿Qué nombre podemos cogerle? Renombrar al astillero Federico Gravina. Vamos a llamarle... A ver, algún nombre así emblemático. Dejar que lo piense. Porque tenía apuntado por aquí unos nombres muy chulos. Ahora a ver si los encuentro. Pero podía encontrar algún nombre chulo. O podía poner el nombre de alguien importante. Algún marino español famoso. No sé. A ver si me acuerdo. Es que lo tenía apuntado aquí y ahora no encuentro dónde lo apunté. Pero bueno. El momento lo que vamos a hacer aquí es... Fijaros que aparece con un peso, con una capacidad de 10.000 toneladas. Y fijaros además que la modification rate es inferior. Tiene un valor inferior. Pero bueno. Como las naves comerciales... Digamos, ampliar las naves... El astillero comercial... Tiene más facilidades. Digamos, es más fácil. Es menos caro hacer según qué operaciones con los astilleros comerciales que los militares. Entonces, pues bueno. No hay problema. Lo que vamos a hacer aquí es ampliar esto en 10.000 toneladas. Y vamos a... Ahí está. Esto va a tardar... Nada. Fijaros. Va a tardar poquísimo. El 5 de diciembre vamos a ampliar a 20.000 toneladas. Y luego lo seguiremos ampliando un poco más. Vale. Industria. Si hago un refresh... Mirad que voy a hacer un refresh de aquí. Y veis que ha aumentado. Ha aumentado... El refresh lo podéis hacer aquí. Ha aumentado el proyecto... Las cantidades proyectadas a usar. Porque vamos a gastar mucho de uranio y neutronio en ampliar el astillero comercial. Vale. Falta algo más. ¿Estamos todos correcto? ¿Todo correcto? Sí. Entonces, en la industria... Puesto que ya hemos acabado esto, vamos a tener que construir aquí cositas. No tenemos ahora... No producimos fuel. Necesitaríamos construir algunas refinerías. Pero bueno. Ahora mismo, lo más importante... Lo más importante... Sería mirar de construir algunos laboratorios de investigación. Adicional. Entonces, vamos a construir... ¿Esto cuánto costaría? Cada uno cuesta 1200 de duranio. Y hay que tener cuidado porque el duranium no vamos sobrados. Que nos quedan 31 años para agotarlo. Tenemos... Vale que tenemos un stockpile bastante grande. Pero hay que tener cuidado. Entonces, vamos a fabricar 5 laboratorios adicionales. Esto acabará el 4 de octubre del año que viene. Vale. Y vamos a pasar... Turnos de 30 días. Tenemos un laboratorio de investigación inactivo en la Tierra. Y se ha construido ya el delfín número 02. El 2. Vale. Vamos a poder ampliar aquí esto. Genial. Vamos a poner... Un 1 aquí. Vamos a añadir aquí... A este. Y iremos añadiendo a medida que vayan saliendo de la industria. A medida que la industria vaya fabricando estos laboratorios. Fijaros que aquí están 3,8 ya. Perfecto. Entonces, ¿qué más? Ya tenemos una nueva nave. En teoría. El delfín. El delfín 02. Aquí está. Vale. Está en la Shipyard. Hay que recordar, por ejemplo, aquí no nos aparecía en esta ventana porque estaba seleccionado. Recordar que aquí salen los nombres de las Task Force que tenemos. Entonces, por defecto, las naves que se construyen se colocan en esta Task Group Shipyard. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la anterior. Vamos a hacer un Detach. Ahí está. Un Detach. Entonces, vamos a hacer órdenes especiales. Le voy a decir que explores el cuerpo más cercano. Y secundario nada. Condición. Si el fuel llega a menos o menos del 20%, hace un refuel en la colonia. Y, ¿qué más? De hecho, ¿hay algún planeta cercano que podamos explorar que todavía no hayamos hecho? Más que nada para darle una orden más directa. Por ejemplo, Eros. Apolo. No, le voy a decir que haga un poco al Diva alberguillo. Le voy a decir, por tanto, Special Orders. Correcto, que haga esto. ¿A quién han asignado aquí? A la GEO. Fijaros que, por ejemplo, aquí aparecen las dos naves que tenemos ahora. Y aquí salen datos. Por ejemplo, está asignada la Task Force del Cuartel General de la Flota. Sale la época en que se construyó, los datos, etc. Compas Settings, Sumario. Bueno, una serie de datos. Fijaros, además, que aquí tiene la penalización del 10% por tripulación inexperta. Si vamos a la 1, veis que ya ha ganado un 6%. Está, digamos, la moral está cayendo. Y eso es porque la tripulación... Vale, fijaros. La moral está cayendo porque la nave ya está por encima de los 24 meses que, en teoría, tenía que operar. Es decir, ya lleva más de dos años operando y la moral está empezando a caer. Entonces, aquí le podríamos dar ya una orden. De hecho... De hecho, de hecho, de hecho... Me gustaría que hubiera una opción... Esto creo que es algo que van a introducir en breve. Que dijera que cuando la moral de la tripulación cae determinada cantidad, vuelvas para casa. De momento no sale. No, no sale. Me hubiera gustado. Me gustaría que saliera aquí una opción. Sí, voy a darle una orden manual. Voy a darle una orden manual. Que diga que vaya a la Tierra. Refuel desde la colonia Tierra. Y luego que siga haciendo lo que tenga que hacer. ¿Vale? Esto lo voy a incrementar al 30%. Pero bueno, fijaros que... Defuel todavía está al 95%. Entonces, que haga un refuel en la Tierra. Y al menos que descanse un poco. Vale. ¿Qué más? La 2 ya tiene las órdenes dadas también. Así que poco más. Por cierto, ¿qué mando se ha asignado? Se ha asignado a la Capitán de Fragata Libertad Borrero. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Survey del 30%. Vale. Perfecto. Pues... Esto, lo que ha pasado en Marte, me ha fastidado bastante. Tendríamos que empezar a diseñar una nave de... Vamos a hacerlo. Vamos a diseñar una nave... Vamos a construir una nueva nave... Que se va a llamar... Va a ser de... Colonization Fleet... Colony Ship. Vamos. Entonces, nombres. ¿Qué nombres le podemos decir? A ver, Autorrename, Victoria, Las Palmas, Tramontana, Tabarca, Mistral, Toraya, Alcanada, Canarias, Grossa, Serviola, Pizarro... Pizarro, vamos a poner Pizarro... Sí, me gusta. Pizarro... Spanish... Clase Pizarro... Seleccionar... Vale. ¿Ein? Algo ha pasado aquí. Que he tocado algo que no debía. Nueva. Colonial Ship. Aquí he dicho que quería escoger... Un nombre. ¿Por qué me haces ese cambio? Spanish. Pizarro. Seleccionar. Y me cambia. ¿Por qué? No sé por qué me cambia. Colony Ship. Amigo. Vale. Me lo estaba guardando aquí, pero me hacía el salto. Vale, vale. Bueno, Delete. Vamos a borrar. Numancia. Borrar. Y vamos a coger Pizarro. Vale. Colonial Ship. Perfecto. Vamos a llamarle... Select Name. No, perdón. New Hall. Hull. Nave. Colonia. ¿Y cómo la podemos llamar a la nave Colonia? ¿Cómo la llamaría? Col. Col. Abreviación. Nave Colonia. Pizarro clase. La clase... Pizarro clase Nave Colonia. Vale. Entonces, vamos al diseño. Vamos a necesitar aquí... Solo comercial. Va a ser una nave comercial. El motor, evidentemente. Y vamos a necesitar... ¿Dónde estás? Criogenización. Criogenic Transport. Ahí está. Entonces, añadimos... Y podéis ver que aparece que tenemos 10.000. Esta nave tiene una capacidad para 10.000 colonos. Entonces, vamos a añadir uno más. A ver... La velocidad, fijaros, se cae en picado. Es más pesada la nave. Son 6.800 toneladas. Entonces, son 20.000. Aunque, claro, también podemos añadir un motor más. Y otro más. Y otro más. La nave ya se multiplica del peso. Camas, 20.000. Vamos a añadir... Criogenic Transport. 30, 40, 50.000 colonos. Quizás es una burrada. Pero bueno, vamos a añadirle un motor más. Fijaros que nos llevamos ya casi a las 20.000 toneladas. Entonces, esto tiene un rango de 50 días a máxima potencia. Un rango de 2, evidentemente necesitamos aumentar... El fuel... 100 días, 150 llena, 200... Como mínimo... Dos años. Como mínimo dos años. Esta nave va a ser pesada, va a ser grande. Pero bueno... Dos años... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces... 365 son 600... Tiene que ser... Tendría que tener un poquito más de fuel. Dos años más que nada porque, bueno... Pensad que no se va a mover ahora a la misma velocidad que la nave de geológica. Y si tiene que hacer grandes desplazamientos, al menos, ya tengo una nave que tiene capacidad para llegar bastante lejos. Que tiene capacidad para viajar por lo menos dos años de distancia, ¿no? Tiene un rango ya de 52,9 billones de kilómetros. Con esta capacidad y a esta velocidad. Entonces... 50.000 colonos... Está utilizando cinco motores, ¿eh? De estos, para mover toda esta bestia parda. Entonces, ¿qué más? Estoy pensando si hacer alguna cosa más. Fijaros que aquí ahora esto dice... Está pidiendo 15.000 puntos de mantenimiento. Pero recordad que, como es una nave comercial, este dato realmente no tiene importancia. Es decir, no hace falta que yo ponga aquí ahora un montón de espacios de ingeniería. No obstante, el dato que es importante para las naves de transporte colonial y las naves de transporte es este dato de aquí. El load time. Esto nos está diciendo que cuando la nave, cuando la colonia intenta cargar colonos, por ejemplo, va a tardar 10 días, 10 horas. Eso son muchos días. Entonces, para reducir esto, es por eso que investigamos en un vídeo anterior el cargo handling system. Esto de aquí. Entonces, veréis que cada vez que añado algo de esto, se reduce el tiempo. Estos 10 días y 10 horas se reduce. ¿Lo veis? Se reduce a dos días, a un día, 16 horas, 12 horas, 10 horas, 8 horas, 7... Vamos a poner... A ver... ¿Incrementa mucho esto? No, no incrementa mucho. 8 o 4 horas, 3 horas... Bueno, vamos a dejarlo en un número así, poco redondo, en 5 horas. Vamos a dejarlo así. ¿Veis por qué es importante el cargo handling system? Esto lo que permite es reducir, pues hemos pasado de 10 días y 10 horas a 5 horas solo de carga y descarga. Es decir, básicamente podéis interpretarlo el cargo handling system como unos equipamientos especiales que permiten, pues, gestionar mejor la carga. Podéis interpretarlo como, no sé, como toros mecánicos, mejores plataformas de carga y descarga, etcétera, etcétera. Unas mejoras en las instalaciones que permiten que este proceso sea mucho más rápido. Así que tenéis que tener cuidado con este dato, sobre todo porque, claro, no interesa tener una nave varada durante 10 días cargando y descargando colonos. ¿Creéis que esto vaya lo más rápido posible? Entonces, fijaros que aquí sale un cargo handling multiplicador. Este es el multiplicador que explica un poco por qué se va reduciendo este dato. Hay una fórmula que hace que, bueno, estos 10 cargo handling systems, de hecho, aquí podéis comprobar que tiene un coste de 10, un tamaño 2, que son, tenéis que multiplicarlo por 50, o sea, incrementa en 100 toneladas cada uno la nave. Y, bueno, esto requiere, cada sistema requiere 10 tripulantes. Fijaros que se basa en una nave grande, con 220 tripulantes, que va a costar casi 1.000 puntos de producción, que tiene un TCS de 434, que esto se corresponde con este valor de aquí. Recordad, si multiplicáis 434 por 50, os sale el tonelaje de la nave, lo grande que es la nave, es 21.700, que es esto de aquí. Recordad que este dato es importante para los sensores. Esto, cuando yo detecte un TCS de una nave enemiga de tal, de una cantidad tal, podré saber automáticamente qué tipo de nave es. Si es muy grande, pequeña, puedo tener una idea de qué puedo esperar, ¿no? Vale, y poco más. Entonces, tenemos que poner aquí los meses, ojo, aquí nos faltan cosas. Quiero que esta nave como mucho esté 24 meses. Entonces, claro, esto va a incrementar el coste. Hemos incrementado 300 toneladas el peso, porque hemos añadido más habitaciones para la tripulación, etcétera, etcétera. La velocidad final es de 709 kilómetros por hora, por segundo. Y poco más. Yo creo que con este diseño ya hacemos. Ya tenemos una nave que está bastante bien. Así que voy a cerrar. Ya tenemos construida una nave colonial. Tenemos una nave colonial y, bueno, el problema es, claro, yo quería colonizar Marte y aprovechar que a lo mejor había recursos allí, pero resulta que en Marte no hay recursos. Así que eso es una putada. Bueno, es decir, sale ahora mismo más rentable, entre comillas, lo de rentable, sale más rentable el irse aquí. Por ejemplo, a Mercurio. ¿Por qué? Porque aunque tiene un coste de colonización grande, al menos tiene bastantes recursos, ¿no? Y con eso, con al menos puedo, bueno, no es que sea, no es que, digamos, tenga una accesibilidad muy alta, pero... Turanium, Mercurio, no está mal. A falta de nada más bueno, no se me ocurre otro sitio que colonizar, porque Mercurio... Ahora mismo, el resto de planetas... No sé, estoy mirando a ver si hay alguno. Mira, en Venus, el coste de colonización es más caro, son 25 puntos. Y aquí, pero recordad que en Venus creo que no había prácticamente nada, es decir, el nivel de recursos es muy bajo. De hecho, me he tenido que plantear esto ahora, ¿eh? Lo tengo que plantear porque... Europa... Sí, pero Europa... Necesito ir a un planeta... Venus, por ejemplo, ¿veis? Tiene una accesibilidad muy mala. Mercurio... Bueno... Tiene algunas cosas, ¿eh? Tiene algunas... Bueno, Duranium... Ahora mismo, recordad que el Duranium... Lo estoy agotando en el planeta Tierra. Pues no está mal. Hay que pensar un poquito ahora, cómo lo hacemos. Europa está bastante bien. Pero claro, en Europa... A ver, ¿qué hay? Sorium. Sorium. Colonizar Europa no sería nada caro. Mucho más barato que Mercurio. ¿Lo veis? El coste de colonización sería más barato. Y aquí conseguirían... Pero claro, consigo una serie de productos que tampoco es que ahora mismo el Sorium, el Neutronium... Todo esto, sinceramente, no es algo vital. No es algo que necesite de forma vital. Entonces, ¿qué más? Todo esto de aquí son cometas o planetas o enanos pequeños, etcétera. Que, sinceramente, no me interesa colonizar. No le veo el qué. Voy a esperar a ver si mis naves localizan algo más interesante. Vamos a hacer turnos de cinco días. Y a ver si así, pues bueno, puedo tener una idea de cuál puede ser mi primer objetivo para colonizar. La verdad es que esta partida es bastante diferente a cómo normalmente transcurre. Normalmente transcurre que la gente va por Marte aprovechando que se descubren recursos allí. Pero cada partida es un mundo. Ya lo veis. Vale. Un equipo de la Tierra liderado por Taltal ha completado la investigación en las operaciones de los astilleros. Un ahorro en el retooling, etcétera, del 5%. Vale. Genial. Entonces vamos a aprovechar para meter un laboratorio aquí y otro laboratorio aquí. Y reducir un poco el tiempo de investigación de estos dos. El Construction Rate y el Mining Production. Precisamente estoy centrado mucho ahora en construcción y producción. Ya disponemos de seis laboratorios. Me imagino que no debe quedar mucho. No, creo que medio puntito para llegar a... Bueno, vamos allá. Bueno, aquí podéis ver en... Vale, una resignación. Cada dos años hay resignación de mandos. Y bueno, lentamente las dos naves poco a poco van haciendo, van explorando todo lo que hay. Al ser rocas muy pequeñas, pues la exploración la hacen muy rápido. No es lo mismo que un planeta grande, que a lo mejor necesitan un poco más de tiempo. Y bueno, con los turnos de cinco días, pues se puede ver. Fijaros que aquí va apareciendo, se va haciendo la lista cada vez más grande. Pero sinceramente lo que me preocupa, lo que me interesa ahora es... Vale, tengo un laboratorio inactivo de la Tierra. Vale, podemos añadir... Pues vamos a añadir aquí para reducir el tiempo. Uno más. Y ya tenemos siete laboratorios. Perfecto. Cuando aparecen, recordad, cuando aparecen en el círculo amarillo, esto lo podéis marcar aquí. Cuando aparecen en el círculo amarillo indica que ese objeto ha sido explorado ya. Y solo aparecen con el círculo verde cuando ya han sido... Cuando esos cuerpos muestran que tienen recursos transnewtonianos. Entonces, así visualmente podemos ver rápidamente los planetas o objetos que pueden interesar. Vale, 10.000 toneladas de capacidad añadido al astillero en la Tierra. Genial, ya hemos ampliado a 20.000 toneladas este astillero. No obstante, no es suficiente para dar cabida al árabe colonial. Vamos a añadir 5.000 toneladas más. Bueno, de hecho voy a añadir 10.000 más. Ya os explicaré por qué, pero vamos a necesitar mucho más. Como esto, fijaros que aquí el Modification Rate ya está aumentando rápidamente. Y bueno, esto nos va a venir muy bien. Tenemos que cambiar el nombre de esto. A ver si me acuerdo. Entonces vamos a seguir. Vamos a hacer turnos de 30 días ahora. Y a ver qué tal. Vale, un laboratorio inactivo en la Tierra. Vamos a añadirle aquí. Y reducimos también tiempo. Esto acaba en agosto. O sea que ya le falta muy poco. La producción de las minas, en vez de producir ahora, de minar 10 por mina, van a minar 12. Las minas van a minar ahora con un ritmo mucho más alto. Fijaros que el Mineral Production Rate es de 10. Dentro de poco esta fórmula va a ser 400 minas por 12. Más el 40% del bonus del gobernador. Así que bueno, esta cantidad se va a aumentar. Fijaros que esto todavía va a aumentar, va a disminuir todavía de forma más drástica. No obstante recordar que tenemos un Stop Pile. Es decir, todo lo que estamos minando, aunque esto se acabe, la cantidad, todavía aquí vamos acumulando. Pero fijaros que ya tenemos previsto gastar unos 2000 de Duranium, 2000 de Mercasium. El Duranium es un material que se utiliza bastante para todo tipo de cosas. Así que bueno. Hay que tener cuidado. Ahora me he acordado que podemos poner un nombre al astillero. Ahora lo pondremos. Vale, tenemos un laboratorio más disponible. Vamos a ponérselo aquí. 6 de febrero. Perfecto. Entonces, aquí. Blas de Lezo. ¡Ah, no! Tierra. Hemos llamado a la tierra Blas de Lezo. Aquí, hombre, aquí. René Mishidyar. Perdón. Blas de Lezo. Ahora sí. Blas de Lezo. Lo llamamos. Vamos a llamar el Blas de Lezo al astillero. De momento no tiene asignada ninguna clase. Podríamos asignar aquí, de hecho, ya la nave de colonizadora. Pero bueno, quiero esperar. Porque quiero construir una nave de construcción. Y quiero que esto acabe. Está ya en progreso del 67,5. Esto acaba el 5 de septiembre del 28. O sea que nos queda nada ya. Perfecto. Hemos añadido 10.000 toneladas más. Y además, también hemos completado la investigación de la producción de minas de 12 por 12. Es lo que os decía. Ahora aquí, en el mining, este valor es de 12. ¿Veis? 400 por 12. En vez de 400 por 10, ha aumentado la producción. Entonces, hemos reducido en 8 años o 7 u 8 años todavía más esto de aquí. Bueno, dependiendo del campo. Vale. Entonces, ahora en la industria, queda muy poquito ya para el tema de la investigación. Disponemos ahora de laboratorios disponibles, cuatro laboratorios disponibles. Y los podemos utilizar. ¿Para qué? ¿Para qué los podemos utilizar? ¿Qué podemos hacer? Power and Propulsion, por ejemplo. Vamos al Power and Propulsion. Vamos a investigar el Peeble Bed Reactor Technology, que es la siguiente tecnología de motores. Vamos a colocar... Aquí necesitamos a alguien que sea muy bueno en Power and Propulsion. Aquí tenemos a Gerardo Adame, que tiene un bonus muy bueno. Entonces, esto lo acabará, vamos, lo acabará en un plis-plas. El 8 de diciembre del 29. O sea, dentro de un año terminaremos esto. Vale. Vamos a pasar... Es que, de hecho, queda poquísimo ya. Queda poquísimo para que acabe la construcción de los laboratorios. Ahora hemos duplicado... Ahí está. Hemos duplicado ya la investigación. Entonces, vamos a meterle aquí a Gerardo estos cinco laboratorios. Fijaros que Gerardo ahora está al límite ya. Es decir, ya no puede tener más laboratorios. En cambio, por ejemplo, Sol Ruiz Bueno puede disponer de 15 laboratorios adicionales. Vale. Vamos a la industria aquí. Lo que vamos a construir aquí ahora son más drivers. Vamos a construir tres más drivers. Y esto os explicaré qué significa. Los más drivers debéis interpretarlo como si fueran catapultas magnéticas. Son como cañones o catapultas que lanzan al espacio algo. Y lo lanzan a una gran velocidad en dirección hacia un objetivo. Y, por tanto, tiene que haber un más driver en el lugar de lanzamiento y en el lugar de recogida. Entonces, ¿esto qué significa? Por ejemplo, si queremos enviar, colonizar un asteroide, tenemos que enviar allí, pues, o bien lo normal es enviar, por ejemplo, minas automáticas que se encargan. No necesitan, por tanto, colonos. Se encargan automáticamente de minar. Entonces, eso lo que hace es, lo van guardando en la reserva y cuando enviamos un más driver allí, el más driver lo que hace cuando tiene determinada cantidad, ¡pum!, enchufa el material hacia la tierra. Y en la tierra tiene que haber otro más driver que capture ese material. Si no, pues bueno, aunque no pasa nada, pero bueno, la idea sería que ese material se perdería. O sea, necesitamos capturar ese material. Entonces, pues bueno, vamos a construir tres. ¿Por qué? Porque quiero tener, con que tengamos solo uno en la tierra es suficiente. Es decir, podemos tener 50 en todo tipo de asteroides y planetas por ahí del sistema lanzando material hacia la tierra. Que solo con que haya uno en la tierra es suficiente para dar cabida a todos esos lanzamientos. Entonces, voy a construir tres. Esto va a terminar en lo que se dice ya. Y eso me permitirá construir, quizás, seguramente, unas cuantas refinerías de fuel. Vale, construcción de un más driver completado en la tierra. ¿De uno o de todos? Yo diría que de todos, ¿no? Sí, ya hemos completado. Ya tenemos tres más drivers. De hecho, en el sumario debería aparecer, si no recuerdo mal, aquí. ¿Veis? Más drivers tres. Minas cuatrocientos, fábricas cuatrocientas, laboratorios de investigación diez, etcétera, etcétera. Dos astilleros, instalaciones de mantenimiento cinco, etcétera. Entonces, claro. ¿Ahora qué? ¿Necesitaría construir minas automáticas? Sí, y necesitaríamos también una refinería. Vamos a construir unas cuantas refinerías. La refinería, en teoría, fijaros, produce las refinerías. Ahora, recordar que como hemos transformado la industria convencional, la industria convencional era capaz de tratar con los productos, digamos, químicos. Pero con la nueva transformación no es posible, hay que distinguir y hay que construir refinerías. Entonces, aquí cada refinería produce cuarenta mil toneladas, ¿no? Sí, cuarenta mil. Y esto demás se ve modificado por el bonus del gobernador. Entonces, cuarenta mil, tal, tal. Vamos a construir cinco refinerías. De momento. Con cinco de momento voy sobrado. Cinco refinerías. Crear. Y esto me va a tardar. Lo que se dice, nada. O sea, que de hecho, vamos a modificar y vamos a añadir diez. Ahí está. Vamos a construir, bueno, es que diez serían cuatrocientas mil, ¿no? Diez, diez. Cuatrocientas mil toneladas de fuel. Sí, está más que bien. Stop. Lo que pasa es que es producción anual, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, con diez yo creo que vamos sobrados. Vamos a pasar los turnos. Vale, un equipo de la Tierra liderado por tal, 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 ha completado la investigación en el ratio de construcción. Es decir, el ratio de construcción, ahora este ratio de construcción ha aumentado. Fijaros, ahora tenemos como más puntos. Creo que teníamos seis mil y pico y ahora tenemos ocho mil y pico. Aquí lo veis, construction rate doce. O sea, que ahora se ha construido hecho esto mucho más rápido. Así que, bueno, genial. Vale. Fijaros ahora el ritmo que está cogiendo la cosa, ¿eh? ¿Qué hacemos? Vamos a por las armas de energía. Vamos a empezar a investigar ya armas de energía. Vamos a por el tamaño focal del láser de 10 centímetros. Esto quizás ahora os suena chino, pero bueno, todo tiene... No os preocupéis que cuando llegue el momento ya veréis que todo esto tiene sentido. Le pillaréis el qué. ¿Quién tiene especialización en armas de energía? Tiene Marisol Villanueva. No sé si hay alguien más, ¿no? Porque esto se ordena ahora por bonificación. Entonces, vamos a ponerle a Marisol Villanueva. Crear. Y nada, esto, como que dice, en un plis plas lo vamos a tener. Vale, vamos a seguir. Construction de las refinerías completadas en la tierra. Vamos, a la que le doy al turno ya automáticamente lo construye. Vale, ya tenemos pues 10 refinerías. Esto son 400.000, más el bonus del gobernador, son unos 60.000 litros extras por año. No es mucho. Tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, ¿cómo saber si es mucho o no? Bueno, por los motores que tenemos, es decir, si os acordáis, por las naves que tenemos, por ejemplo, las delfín, cuando van a repostar, repostan 150.000 litros. Entonces, si las dos que tenemos ahora fueran a repostar el mismo día, imaginar que tienen que beber 150.000 cada una, pues serían 300.000. Sería, bueno, más de la mitad de lo que estamos produciendo ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, el diseño que hemos construido, el diseño que hemos hecho de Pizarro, esto consume 800.000, que es el doble casi de lo que estamos produciendo anualmente. Así que es un poco insuficiente. Así que quizás habría que refinar un poco más, habría que conseguir refinar, aumentar un poco las refinerías. Pero tampoco sin pasarse, porque, claro, ¿por qué no hay que pasarse mucho? No hay que pasarse mucho porque el sorium, ahora mismo tenemos 117.000 toneladas, se va a acabar en 29 años, ¿vale? Todo esto, digamos, cuando se acaben, lo que van a hacer las refinerías es procesar todo lo que hay almacenado. Pero una vez se acabe, ¡voilá! Ya no tenemos nada más. Como no enviemos sorium desde otros lados, estas refinerías van a estar aquí sin trabajar. Además, pensar que el sorium normalmente se consigue, se genera en planetas gaseosos. Por ejemplo, Júpiter. Tenemos sorium. Entonces, ¿cómo se refina el sorium en planetas gaseosos? Se envía una nave con una especie de módulo, con un módulo que se investiga aquí. El sorium harvester. Que, por cierto, esto es algo que debería escoger ahora para empezar a investigar. También estaría bien no tardar mucho en hacerlo. Entonces, con esto añadimos un módulo al diseño de naves. Construimos una especie de recolector de fuel. Que, bueno, lo único que tenemos que hacer es enviar a esa nave a orbitar el planeta Júpiter. Y recolectará y transformará automáticamente el sorium en fuel. Entonces, pues bueno, eso ya por sí, eso hace que las refinerías que hay en la tierra no tengan que refinar. Ya va a venir el fuel refinado. Entonces, claro, tampoco quiero construir mucho con 10 refinerías y un refinado de 400.000 toneladas. Pues ya me parece bien. No voy a invertir más aquí en este tema. Entonces, vamos a empezar a construir minas automáticas. Vamos a construir... Vamos a construir bastantes. De momento vamos a construir 50. A ver qué coste tendría esto. Las minas automáticas... Cuestan 240. Cuesta 120 de duranio. Y aquí sale el total que tenemos ahora disponible. Entonces, claro, vamos a construir ahora muchas minas automáticas. Pero es que las voy a necesitar. Entonces, vamos adelante. Esto va a terminar en un año y poco. Vamos a tener 50 minas automáticas. Es decir, lo que tenemos ahora son minas. Las que estamos utilizando ahora en la tierra son minas en las que trabajan personas humanas. Trabajadores en las minas trabajando 20 millones. En cambio, las automáticas funcionan automáticamente. No necesitas que enviemos colonos para minar según qué zonas. Así que vamos a hacer ese paso. Y yo diría que ya estamos, ¿no? Sí, vamos a hacer turnos en más de 30 días. Vale, reasignación de nuevo de mandos. Muchos de ellos, básicamente, han recibido ahora, han pedido la solicitud de retirarse. Si miráis aquí, perdón, aquí. Fijaros, como el comandante tal, 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 no ha recibido ningún tipo de asignación durante los pasados 7 años, ha pedido la baja del servicio. Y esto ha pasado con muchos. Esto es debido a que tenemos pocas cosas que asignar. Es decir, tenemos pocas unidades, de momento pocas flotas, etc. Y recordad que hemos aumentado mucho esto. Entonces, claro, salen muchos. Pero, bueno, también está bien. Porque lo que va haciendo el juego es un filtro. Es decir, si el juego no ha asignado a ninguno de esos mandos es porque no son los mejores. Entonces, lo que hace el juego es una limpieza y vuelve a generar mandos nuevos. Y esos mandos nuevos tienen más experiencia o ganan más puntos, más bonus que los que hay ahora mismo, los va sustituyendo. O sea, que al fin y al cabo esto salimos ganando nosotros. Hay una especie de reciclado en los que, bueno, ganamos nosotros. Entonces, Mercurio, Tierra, Júpiter, Europa. De momento aquí aparecen todos los cuerpos tipo... Bueno. Habría que mirar uno a uno. De hecho, si ahora vamos al sumario, veréis que tenemos minas automáticas y ya disponemos de 20. Entonces, estaría bien... Estaría bien empezar a diseñar ya una nave exacto. Vamos a diseñar... Bueno, esto sí que lo haré para el vídeo que viene. Lo que vamos a hacer ahora, es decir, yo lo que he hecho ahora es, como habéis visto, es explorar y hacerme una idea de cuál es mi siguiente paso. Normalmente, en Marte, hay suerte y se consiguen bastantes recursos. Se consiguen cosas interesantes. En esa partida no ha sido así. Eso no quiere decir que no haya nada en Marte. En Marte sí que puede haber algo interesante. Esto también quizás lo veremos en el vídeo que viene. Esto lo explicaré, si de caso, también en el vídeo que viene. Podemos crear una especie de equipo geológico que haga una visita in situ. Es decir, aparte de la exploración aérea orbital que están haciendo las naves del fin, se puede enviar un grupo de geólogos a pie de suelo y que hagan una exploración más a fondo. Entonces, dependiendo de su habilidad y de la probabilidad que tenga suerte también un poco, es posible que de pronto encuentren que sí que realmente hay unas vetas de minerales interesantes en Marte. Entonces, voy a agotar esa posibilidad porque Marte siempre es un planeta fácil de colonizar y es siempre un primer objetivo. Entonces, por eso es importante al principio de la partida hacerse una idea de los primeros pasos. Una vez que he visto que Marte de momento no parece interesante, tienes que empezar a reflexionar si vale la pena colonizar Marte solo para crear una colonia allí que no va a aportar nada. Va a ser una colonia totalmente dependiente porque la que quiera construir algo allí no voy a poder tener recursos, los voy a tener que enviar desde la Tierra. O bien puedo intentar saltarme la colonización de Marte y buscar colonizar otro planeta que en teoría sea un poco más caro, pero que tenga recursos. Como por ejemplo hemos visto que había en Mercurio. En Venus, Mercurio, sí, Mercurio. Veis, por ejemplo, tiene Duranium. No una cantidad muy grande, pero bueno, puesto que Duranium es lo que ahora mismo tengo miedo. En Mercasium también tiene bastante y luego tiene Gallicita. Pero bueno, tiene bastante variedad, aunque una accesibilidad en general un poco floja. Pero sería una opción. Otra opción sería Venus, pero Venus no es nada rentable tampoco. Fijaros que tiene una accesibilidad muy baja en todo. Entonces realmente, prácticamente este 0,1 quiere decir que no hay nada. Es decir, sí, aquí te dice que tienes 17 millones de Corvomita, pero la riqueza real es un 0,1. O sea, voy a sacar por cada una de estas unidades, voy a sacar solo 0,1 de rendimiento de mineral. No me sale a cuenta. Entonces Venus está un poco descartado también. De momento en el que parece el objetivo claro es Mercurio. Europa, sí, también podría ser un buen lugar para colonizar. ¿Cuánto costa Europa? Europa, ¿cuánto me costaría? Europa costaría 5,7 de colonización. Sería fácil de colonizar. De hecho, Europa, si no recuerdo mal, es una de las lunas que tiene capacidad de vida. Que tiene más, creo recordar que hay posibilidad de que haya agua, haya vida en Europa. Entonces, bueno, sería una opción para colonizar, para tener algo que colonizar y para poder estar en Neutronium, que hay bastantes cantidades, una cantidad bastante alta. De hecho, en la Tierra, ¿cuánto Neutronium hay? Hay 114.000. Entonces, pues bueno, sería una forma de conseguir Neutronium, conseguir el Sorium. Y el Sorium, pues bueno, tampoco me preocupa que haya Sorium aquí en Europa, porque ya os digo, en Júpiter hay mucho y voy a enviar allí bastantes naves para reclinar el fuel que se produzca ahí en Júpiter. No son 36 millones, es una burrada. Entonces, claro, ahora tengo que pensar bien cómo hacerlo. Luego, la segunda opción que tengo, la segunda, aparte de crear una segunda colonia, también hay algo importante y es aprovechar y utilizar las minas automáticas para poder extraer minerales de los sitios más interesantes. Entonces, tengo que mirar ahora bien, lo haré fuera de pantalla, miraré poco a poco todo esto que aparece aquí, y miraré qué rocas o qué planetas podría enviar, que no necesite colonos, con las minas automáticas se pueden enviar esas minas automáticamente a ese planeta para que minen y con los más drivers que he fabricado, expulsar ese mineral y empezar a obtener ingresos de minerales de otros planetas o de otras rocas del sistema y, bueno, compensar un poco el hecho de que la Tierra, estoy empezando ya a agotar los recursos con los que venía de inicio. Entonces, pues bueno, eso requiere que tenga que construir una nave de transporte. Las naves de transporte tienen que tener una capacidad concreta. De hecho, el astillero, ¿cuánta capacidad tiene ahora? 30.000. Voy a darle que incremente 10.000 más. A 40.000, por si acaso. Pero tenéis que pensar que cargar un mass driver y cargar una mina o mina automática significa, digamos, pesa 25.000 toneladas. Es decir, que ya obligatoriamente tenéis que construir una nave que tenga ese tamaño. Pero claro, 25.000 toneladas de capacidad de carga. Es decir, que luego tenéis que añadir ahí, pues bueno, motor, habitaciones para la tripulación, almacenes de carga para gestionar la carga y descarga. Entonces, todo eso sumará y hará que seguramente la nave vaya a los 30.000 o 30 y pico mil de toneladas. Por eso voy a incrementar aquí las 10.000 toneladas. Eso apuntaroslo. Es un dato estándar, es decir, el mass driver, que os he dicho que era el cañón o la catapulta, más las minas automáticas, eso, todo eso, necesitas una nave de carga que tenga un almacén. Un almacén, no que pese la nave, no que la nave sea de 25.000, sino que el almacén que tiene la nave quepa 25.000 toneladas, tenga 25.000 toneladas de carga de capacidad. Entonces, bueno, eso lo haremos en el siguiente vídeo. Haremos una nave de carga básica. Y, bueno, con eso podemos cargar y empezar ya a estar minerales de algún sitio. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os esté gustando y hasta pronto.